Ahora sí, tenemos final. Si la semana pasada la serie fue inesperada, esta no se queda atrás. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semifinal. Esto es el Heraldo. Izurus y R7 se volvían a ver las caras ahora en la semifinal. Por su parte, Izurus quería repetir por cuarta vez consecutiva en la final, mientras que R7 quería tomar venganza de lo sucedido en la final de Colombia del año pasado. Partamos por la primera partida de la serie. En este juego, R7 se enfocaría en una composición de escalado con mucho daño a distancia, sorprendiendo a Izurus con la selección de Hecarim en la jungla, además de un gen soporte, y para el carril superior, una Kayle. Tuvimos un inicio lento donde recién al minuto 18 cae la primera sangre para el tiburón. En una pelea del carril inferior, donde Leza pisa una de las trampas para Jordals de Wara y cree que logra escapar, pero cuando regresaba a la base, lo hizo desde una zona donde Wara gana visión gracias a Slow, lo cual aprovecha para apuntarle con su as bajo la mira. En el minuto 23, ambas escuadras se disputaban el dragón infernal, y Giral usa su llamado del dios de la forja sin mucho éxito, dándole la oportunidad a José para entrar con su definitiva y la invulnerabilidad del juicio divino de Kayle, para así separar a Slow y Giral del resto, consiguiendo ambas muertes y el dragón. Ya al minuto 46, ambos equipos buscan el dragón ancestral, y justo al momento de castigarlo, Shadow atrapa a Odi, y José Diodo asegura el objetivo junto a la muerte del junglero rival. Izurus trata de retirarse, pero Alone flanquea a Wara y Slow para llevarse dos muertes más, lo cual fue suficiente para sediar el nexo y conseguir la primera victoria. Para el juego 2, el rey del norte siguió con selecciones peculiares. R7 volvió a apostar por una composición particular, aunque ahora tomarían zona lux en el carril inferior. Las novedades fueron una Vayne para Alone en el carril central y un Maokai para Ace en el carril superior. Minuto 1, R7 invade temprano apoyado por el intercambio de líneas de su carril inferior, quienes atrapan a Odi y Giral, consiguiendo la primera sangre. Minuto 17, Ace nos regala el post-memato de la semana al utilizar su teleportación en una zona rodeada de tiburones de la que no pudo escapar. Esto les permitió cancelar el asedio del heraldo por parte de R7, además de también llevarse a Shadow gracias a un excelente agarre-cohete de Slow. Minuto 28, Izurus asedia al varón mientras Slow está escondido en el arbusto intentando sorprender a R7. Sin embargo, el rey del norte contraataca, consigue 4 asesinatos y se queda con el objetivo. Minuto 32, Slow nuevamente utiliza su gancho para atrapar a José de Odo. Lamentablemente, esto solo impulsa a R7 a lanzarse sobre el soporte del tiburón y sella. Con estas bajas fue más que suficiente para que R7 se llevara el triunfo. Ahora, era todo o nada para Izurus. Para el tercer game tuvieron que cambiar sus planes y optar por una composición mucho más agresiva. A pesar de ser un juego apretado y de que les robaron al varón, Izurus se logró recuperar consiguiendo tanto el alma de dragón como el dragón ancestral, siendo la pelea de este último lo que les permitió ganar y vivir para ver un juego más. Para la cuarta partida sería ahora R7 quien cambiaría sus planes, ya que fueron por una composición mucho más agresiva con Camille y Akali como las mayores novedades. Izurus, por el contrario, le dio a girar la selección de Gunplank en el carril superior, centrados más en el desgaste y las peleas prolongadas. En el segundo minuto dentro del juego, Slow iniciaría a nivel 1 sobre Shadow y Leza en el carril inferior al mismo tiempo que Odi llega por atrás para emboscarlos y así conseguir la primera sangre para Wara. Luego, al minuto 14, José de Odo inició bajo torre para que Leza consiga las muertes de Odi y Wara, aunque ellos también mueren. Durante el minuto 29, Odi trata de detener un asedio al varón, sin embargo, es atrapado por todo el control de masas de R7, quienes al final consiguen matarlo para 30 segundos después, reiniciar el asedio y esta vez sí quedarse con la bonificación. En el minuto 37 y en un último intento por recuperarse, Wara consigue lanzar una flecha de cristal encantada sobre Leza. Sin embargo, R7 contraataca de inmediato y se lleva dos muertes más, lo que les permite cerrar el juego y alcanzar su pase a la gran final. Con esto, Izuru se despide de su participación en el clausura y todos nos despedimos del mejor jungla de la región. Ya que esta fue la última partida de Odi antes de su retiro. Con este resultado, la gran final del torneo clausura 2020 de Liga Latinoamérica está decidida. Los caballeros, actuales campeones, se medirán al sorpresivo rey del norte para definir quién será el nuevo monarca de la región. Y ahora, Jay Jay, contame qué maravillosa jugada tenemos para el posmevato de esta semifinal. Pues mira, Suki, como lo prometimos en la transmisión, vamos directamente al segundo juego de la serie entre Izurus y R7. Los chicos de R7 están intentando asediar ese heraldo. Comienza a bajar la cámara y de repente aparece un maokai entre los cinco jugadores de Izurus. Posme mato por parte de ACI. Ahora solo queda esperar a la serie más importante de todas, la gran final entre All Nights y R7. La tendremos el próximo sábado a partir de las 15 horas de México, Perú y Colombia, 16 horas de Chile y 17 horas de Uruguay y Argentina. No se la pueden perder, tendremos un nuevo campeón o All Nights logrará defender el título. Eso sería todo por esta ocasión, chicos. Yo soy Suki. JJX. Hasta la próxima.